Allá en mi huerto llega una paloma todas las tardes a las mismas horas Cuando la miro la noto triste, la miro así como sin esperanza A veces se le ve que llora, a veces se le ve que canta Por eso es que yo canto ahora, a veces si mi alma descansa Por eso es que yo canto ahora, a veces si mi alma descansa Música Si yo tuviera el poder aquel que supo tener el tabio Salomón Le preguntaba pa' poder saber a qué se le debe su tanto dolor ¿Quién sabía dónde fue la pobre a pasar su negro tormento? ¿Quién sabía dónde fue la pobre a pasar su negro tormento? Seguro que algunos amores le dieron ese sufrimiento Seguro que algunos amores le dieron ese sufrimiento Música Oye, los bajos de Miguel López Eso es pa' mucho Ay no manches Lo demás, eso es puro pendejado Música Música